¡Suscríbete al canal! 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 ejemplos enemigos de cerca escucha alguien ahi ah broma, te la pongo en el techo que es? lo mataron? si esto estamos aquí chas, esto es una velocidad hay gente aquí chas hay gente aquí hay gente por todo esto chas vea, si hay distancia al manejarla es un poquito complicado tiene que ser la mid range mid range la niquita esta buena pero si hay distancia vea, esa distancia esta espectacular pero ya cuando es mas like como la que pasai ahora uff coño eso era kill eso era kill chas, ahi la cague yo ahi falle yo esta acá abajo asomaron caliente a que en las 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡No me falta! 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 ¡Retrocedemos! ¡Retrocedemos! ¡Estamos pillados! ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡No miedo a ninguno! ¡Oh shit! ¡Me jodí! ¡No me falta! ¡No me falta! ¡Cabrón! ¡Qué tonto soy! ¡Yo no sabía esa! ¡Yo no sabía que voy a caer por la ventana esa ahí al lado! ¡Y no se dio cuenta! ¡Yo no sabía lo que les hizo! ¡Yo fallé tiros también! ¡Pero esa huelga está dando en la madre! ¡Sí! ¡Si! ¡Si! ¿Saben que para yo hacerse el Oura o hacerle un peo? ¡Pero! ¡Voy a tener que entonces a tejirse por acá! ¡Qué hostia esos c*****! ¡1,2,6! Resurgence will be gone soon! Estoy pillado, chanda, a mí ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Suscríbete al canal! Voy a volver a quien aquí Estamos fulcocheros, esa es mi white gun papi, no la use No seas loco El resurgente no es más disponible, haz vuestras acciones ahora Estás volviendo a Jack, asegúrate de desplazarse Dios mío, ¿qué hizo? Ese tipo se tiró en picada para allá abajo, ¿ya tú? Sin miedo a ninguno No, pero ¿qué es esto? Hay gente para y que la dan bien Yo creo que fue la mejor que me pasó Hay uno por allá, por... Estás en la top 10, buen trabajo Por aquí tiene que haber gente, mano Tenemos un white techo más abajo, Chad Me arriesgo Me arriesgo Vamos para allá No, 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 no UAB está sin fuel, retornando para resupply Echa a mago rio, Kous Ah, cabrón, tu no es bravo Echa a mago rio, marca la nueva zona de seguridad No hay break, Kous, no hay break Vamos a puñetas, yo voy a joder para allá sin que la gente sepa de mí, cabrón Que ópera No hay break, ya estoy jodido Cabrón, no me jodas a mí Joder, a mierda que eres, cabrón Me va a joder, el otro me va a joder Chau, estoy bien pillado, chau Cabeza Ah, Jota, paga. Ya Jota. Oh, cabrón, ¿cómo no lo tomes? Creo que estás pillado, flaco. Ah, Jota. 21 son buenos. Son buenos, buenos, chas, son buenos. Adiós. 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 Adiós.